Y aquí vuelvo otra vez, con ritmo y estilo propio Haciendo una historia en tu corazón, Ángel Efraín Para todas las enamoradas y enamorados Escuche con cariño, este chimborazo para ti Ecuador y el mundo entero El amor que un día los dos sembramos, prometimos cultivarlo mi vida El amor que un día los dos sembramos, prometimos cultivarlo mi vida Con tus besos y caricias chiquita, prometimos no separarnos mi amor Con tus besos y caricias chiquita, prometimos no separarnos mi amor Porque la música es mi pasión, sin mirar a quien Yo sufrí y tú lo sabes bonita, como yo te he llamado chiquita Yo sufrí y tú lo sabes bonita, como yo te he llamado chiquita Así como yo te quiero mi vida, tú también me demostraste que me amas Así como yo te quiero mi vida, tú también me demostraste que me amas Cual hoja de un árbol, quien nos podrá separar El amor entre tú y yo, es para toda la vida mi hijita Para mis grandes amigos de la locución En Chimorazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, escuchen con cariño Yo sufrí y tú lo sabes bonita, como yo te he llamado chiquita Así como yo te quiero mi vida, tú también me demostraste que me amas Yo sufrí y tú lo sabes bonita, como yo te he llamado chiquita Así como yo te quiero mi vida, tú también me demostraste que me amas Por eso te quiero mi vida, y solo pienso en tu amor El amor que un día los dos sembramos, prometimos cultivarlo mi vida Con tus besos y caricias chiquita, prometimos no separarnos mi amor Eso Ciclón producciones, maestro David Quillín Fernández Hagamos llorar esas ingratas, para que siempre nos recuerden Y la historia continuará, de muchos éxitos Y de mil amores, claro que sí Se van, Galefraín Ah, por cierto, búsqueme en Facebook